Vamos a ir a las escrituras en esta mañana Por favor abramos Apocalipsis capítulo 22 Versículo 15 esta es la continuación de la enseñanza que hemos venido desarrollando en las últimas semanas Estuvimos hablando allí en Apocalipsis capítulo 22 versículo 15 Que el Señor o en Apocalipsis 22 en general se nos dice que el Señor es la estrella de que? De la mañana, esa estrella resplandeciente La estrella que alumbra, que ilumina, la estrella de gloria Y es algo mesiánico, es algo de profecía que tiene que ver con cumplimiento en Yeshua De entender que el es el Mesías, el Señor Entonces estamos viendo allí en Apocalipsis algunas cosas que atañen a esa parte Y en el capítulo 22 el versículo 15, es decir el versículo anterior al 16 Que dice que el es la estrella resplandeciente en la mañana Se nos habla que muchos quedarán por fuera De heredar entrada al reino celestial Heredar entrada a la ciudad gloriosa Recuerden que nosotros dice la palabra cuando venimos al Mesías Y entregamos nuestra vida y empezamos a obedecer su palabra, su Torah Nosotros tenemos entrada amplia a su reino Ok, tenemos esa grande bendición de estar en su gloria, en su reino De entrar por las puertas de la ciudad Pero la palabra advierte que muchos quedarán por fuera Por no haber querido cambiar su vida Entonces en el versículo 15 estuvimos hablando acerca de los perros ¿No? ¿Quiénes son los perros? Entonces dice ahí la palabra, dice Afuera quedarán los perros Los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras Y todo el que ama y practica la mentira Prácticamente la palabra perro que aparece allí Está envolviendo todo ese aspecto de los hechiceros Los fornicarios, los homicidas, los idólatras Todos los que practican el engaño Aman y practican el engaño, la mentira Todo esto parece ser que está dentro de un solo paquete Ya que es el actuar religioso Que es contrario a la palabra del eterno Dios Que es contrario al espíritu del Mesías Entonces por eso entendíamos que significaba perros Y eso lo estuvimos viendo durante algunos días Y si usted no lo ha visto Pues yo le invito para que usted entre a nuestro canal de YouTube Ahí busca las enseñanzas Sobre estos temas Pero quiero que continuemos al respecto Y dice allí, hablando de los hechiceros De hecho la palabra hechiceros que aparece allí Es la palabra farmacos ¿No? ¿Le suena parecido a algo? Farmacos ¿A qué le suena parecido? A fármaco ¿Y para nosotros qué es un fármaco? Sí, puede ser un medicamento ¿Cierto? Puede servir para medicina Pero también lo asociamos a qué A la droga ilícita ¿No? Los fármacos Sí, o las personas que Usan algún tipo de estos elementos Para drogarse Y dañar y destruir su vida ¿No? Entonces la palabra hechicero Realmente viene de allí Porque es una palabra como que droga Los hechiceros son como aquellos que drogan a la gente ¿No? Los drogan Yo no sé si alguna vez Usted ha escuchado la escopolamina Pero eso es lo que usan Por ejemplo La escopolamina es una sustancia que usan Para drogar a la persona Y con ello poderla manipular Y la roban Y le hacen una cantidad de cosas ¿Sí? Hay personas De hecho aquí en la congregación Tenemos personas que pronto En algún momento fueron víctimas De escopolamina Y es una situación bastante crítica Complicada Porque abusan de la persona Porque la persona empieza a ser drogada Y queda sin su autonomía Y empieza a ser manipulada Y eso es lo que comúnmente hacen Los fármacos ¿No? Y no solamente hechiceros Como está traducido allí En su vida está traducido como hechicero ¿Sí? No solamente la hechicería Sino todo aquello que se hace para manipular El fármacos es una forma de drogar ¿Sí? Y en este caso espiritualmente Para manipular ¿Sí? Para manipular una persona Que está bajo el influjo de la droga Es una persona que es manipulable Es una persona que Se le puede a ella engañar Y llevar quién sabe a dónde Por tanto Habla de todo esto ¿No? Entonces los perros son todos estos ¿No? Hechiceros Formicarios Homicidas Idólatras Todo lo que ama Y practica la verdad Pero quiero centrarme un poco allí Donde dicen los fornicarios ¿Ok? Una de las formas De los perros mostrarse Es a través de qué De la fornicación Y obviamente Esta fornicación aquí No está hablando meramente De un acto sexual indebido Sino que está hablando Algo mucho más peligroso Que es la fornicación Espiritual Porque más que un acto Sexual indebido Es la fornicación espiritual Y eso era lo que sucedía Muchas veces En las iglesias De aquel entonces Y sucede En la actualidad Entonces quiero que veamos Y revisemos Algunas cosas Al respecto Porque La fornicación espiritual ¿Sí? Está llevando A que La gente No pueda entrar Por las puertas A que la gente No pueda tener acceso A la entrada Del Señor Y van a quedar Por fuera Entonces quiero que vayamos A Apocalipsis Capítulo 2 Versículo 18 Apocalipsis 2 18 Ahí vamos a encontrar Uno de los mensajes Que es enviado A la iglesia En este caso En este caso Particular Era la iglesia De qué De Teatira Ubicada En aquella región Del Asia Menor ¿Sí? Allí Sobre todo Estas regiones Empezaron a desarrollar Diferentes iglesias Y en Apocalipsis Se revela Un mensaje A las iglesias Esos mensajes Cuando uno Los revisa Pues recuerde Que cada mensaje Bíblico Tiene un cumplimiento En su momento Pero también El mensaje Bíblico Tiene su cumplimiento A través De qué Del tiempo Y un cumplimiento Futuro Entonces Si bien Este era Un mensaje Directo Para aquella iglesia Que estaba allí También tiene que ver Con el cumplimiento A nivel De lo histórico Y también Un cumplimiento A nivel profético Y que puede Para nosotros Ser aplicable Todo lo que está En la Biblia Tiene aplicación Porque la profecía Es Es Cada día Va encrescendo ¿No? Va creciendo Va desarrollándose Y tiene un cumplimiento Continuo ¿Cuándo cesará De cumplirse Toda la profecía? Cuando el Señor Se manifieste Y toda la profecía Sea Sea cumplida En Él Mientras tanto Toda la profecía Toda profecía Tendrá cumplimiento Continuo No podemos decir Esta profecía Ya se cumplió Y punto Y ya paró allí Todo lo profético Continúa En el tiempo ¿Por qué? Porque el tiempo Bíblicamente El entendimiento De los tiempos El tiempo es algo ¿Qué? Cíclico Cíclico Entonces continuamente Se está cumpliendo Se cumple un ciclo Empieza otro Por tanto Hay cumplimiento profético Termina un ciclo Empieza otro Y hay cumplimiento profético Y nosotros Debemos entender eso Por eso es que La Biblia es actual La Biblia no es Un mero libro De historia Que usted Toma allí Para leer ¿Qué pasó hace dos mil Tres mil, tres mil, cuatro mil Cinco mil años atrás Y punto No La Biblia Aunque le permite ver Ciertas cosas históricas Su aplicación es actual Y las profecías son actuales Las profecías aún Están en cumplimiento Amén Por tanto Siendo el Apocalipsis Un libro de revelación Al cual nosotros Debemos atender Y entender Y no le debemos Tener miedo Al libro O al escrito De Apocalipsis El cual fue Escrito por El apóstol Juan ¿Sí? Ya en los últimos Momentos de su vida Aproximadamente Hacia el año Noventa y cinco Después de Cristo Después del Mesías Él empieza a recibir Toda esta serie De revelaciones De hecho la palabra Apocalipsis Significa eso ¿Sí? Revelación Eso es lo que significa La palabra Apocalipsis Como quitar un manto Desvelar algo Como cuando hay un monumento Que se va a revelar Y entonces Antes de mostrar el monumento Ustedes que le ponen ¿Qué? Un manto Y la gente asiste Con expectativa Porque se va A desvelar allí Un monumento Y la gente está allí Pendiente Y en el momento Que quitan El velo Que cubre el monumento Eso es lo que se llama Apocalipsis En griego Apocalipsis Quitar El manto Que cubre Algo ¿Sí? Revelar algo Dar a mostrar algo Algo que es real Por tanto El Apocalipsis Parte de la De la base De lo real Es decir Detrás de ese manto Hay algo Que es real Por tanto Nosotros debemos Entender que El Apocalipsis No es un libro De ciencia Ficción No Es algo Real Y por tanto Lo que está sucediendo A través de Apocalipsis Lo que sucede Es que Se nos está quitando Ese manto Que cubre Todos estos eventos Para que nosotros Los podamos ver Claramente Por eso Cuando usted lee Apocalipsis Capítulo 1 Versículo 1 Y hago esta aclaración Porque a veces Hay como esa sensación De miedo Hacia el libro De Apocalipsis El Apocalipsis Capítulo 1 Versículo 1 Dice Esta es La revelación De quien De Yeshua El Mesías Entonces Apocalipsis Es la revelación De quien De Yeshua Mesías Es una revelación De él Si Revelación Dada Si La revelación De Yeshua Al Mesías Dice Que Dios Le dio Para manifestar A sus Siervos Si Dios Le dio Para manifestar A sus Siervos Lo que debe Suceder En Breve Mire Entonces Que es Apocalipsis Es la revelación De lo que Ha de suceder Que Pronto Muy pronto De ahí Que nosotros Tengamos Nuestra Mente Siempre fijada En el Apocalipsis Porque Es un Acontecimiento Que ha de suceder Porque ha de suceder Y ha de suceder En que En breve Y como fue Declarado Fue declarado Por medio De su ángel A su siervo Juan Por lo general Siempre Las declaratorias De la palabra Eran enviadas A través De quienes De ángeles Así el Señor Siempre ha actuado Eso lo vemos Incluso lo estudiamos A profundidad En las escuelas De formación Ministerial De la iglesia En la actualidad Si Como los Ángeles Eran los Que llevaban El mensaje Aún la Torá Misma Enseñar La Biblia Fue entregada Por medio De qué De ángeles A Moisés Esa Torá Que fue Escrita Por el Dedo De Dios Fue Proporcionada A profeta Moisés Por medio De quién De ángeles Entonces Aquí el Testimonio Es esto Por eso Pablo Dice Si Si alguno De nosotros O aún Un ángel Les habla Un evangelio Les entrega Un evangelio Les da Un evangelio Diferente Del cual Hemos enseñado Sea Maldito Si sea Maldito Anatema Por tanto Aquí vemos Entonces Que es la Forma En la que El Señor Trabaja Y dice Acá Que la Entregó Por medio De su Ángel A Juan Si Dice Acá El cual Dio Testimonio De la Palabra De Dios Y del Testimonio De su Mesías De todo Cuanto Vio Claro Juan Es pieza Clave Y fundamental En el Desarrollo De estos Hechos Porque recuerda Que Juan Fue de los Discípulos Que siempre Estuvo al lado De Yeshua Y la importancia De Juan Es que Como es Reconocido Juan Era el Discípulo Amado Recuerde eso Juan era el Discípulo Que se Recostaba Al seno Del Señor Al pecho De él Recostaba Si El que Oía Le oía Íntimamente Era el más Joven De todos Los discípulos Fue el primero De los discípulos Varones Que llegó A la tumba Si Y la encontró Que Vacía Fue de los Que escuchó A los Ángeles Diciendo ¿Por qué Buscan Entre los Muertos Al que Vive Hoy Si Hoy De hecho Aprovecho Esto Para decir Que en estos Días Esta semana Pasada Hay un Nuevo Un nuevo Programa Arqueológico Que se va a Llevar a cabo En Israel Donde se van A sumar Una cantidad De cosas Que se van A hacer Allí En la Tumba De Yeshua La supuesta Tumba De Yeshua Para Verificar Y comprobar Supuestamente Los restos De Yeshua Si hayan Algún resto No es el de Yeshua Es el de otro Porque Él vive Para siempre Amén Él se levantó Y ese fue El testimonio Que no solamente Dio Juan Dieron Cientos Cientos Y cientos Dieron Testimonio Que le Vieron Y la Tumba Quedó Vacía Por eso Hoy Le preguntamos A esta Gente Que pretende Hacer eso Nuevamente Porque Buscan Entre los Muertos Al que Vive Hoy Nuestro Señor Vive Amén Para siempre No tienen Por qué Buscar Que van A hallar Allá Y si Hallan Algo Téngalo Por seguro Que ese No es Así Digan Que así Que No tienen Ni siquiera Cómo Comprobarlo El testimonio De estos Hombres Si Es muy Válido Y es tan Válido El testimonio De estos Hombres Que Precisamente Cuando el Señor Muere La mayoría De ellos Se ocultan Porque mire Que Juan A diferencia Del resto De los Discípulos Fue El único De ellos Que estuvo Al lado Del madero Cuando el Señor Fue Crucificado Fue El único Junto Con Con Las Mujeres Dice Allí A él Es El que Le dice El Señor Si Le dice Hijo A tu Madre Madre Ahí A tu Hijo Es A Juan Si A Juan Se le Dice Se le Dice Esto Entonces Estuvo En el Momento Del Señor De su Bautismo Compartió Con Él Entró Estuvo En el Momento De la Transfiguración Él Fue El que Escuchó Juan El apóstol Este es Juan El apóstol No lo Vayamos a Confundir En ningún Momento Con Juan Bautista Este Juan El apóstol Fue El que Escuchó La voz Del cielo Que decía Este es Mi hijo Amado A él Oigan Y estuvo Con el Señor Y fue A uno De los Primeros Que se Le apareció El Señor Cuando estaba Juan Con Pedro Después Del Señor Haber Resucitado Estaban Pescando Estaban Allí En la Barca Y Aparece El Señor Le dice Hijitos Tienen Algo De Comer Entonces Dicen No No Tenemos Nada No Hemos Podido Pescar Y el Señor Echen La Red Y cuando Echen La Red Juan Voltea A mirar A Pedro Y dice Pedro Es El Señor Le reconoce Entonces Este hombre Tiene Un testimonio Muy válido Y ellos Después de haber Muerto El Señor La mayoría De los Discípulos Se escondieron Atemorizados Y no querían Salir De sus Casas O no querían Salir De casa Porque Sentían Que si salían Los iban A matar Pero que fue Lo que provocó Que cambiaran De forma De pensar Si estaban Atemorizados Si estaban Ocultados Por el miedo A que los Mataran Que fue lo que hizo Que cambiara Radicalmente Su manera De pensar Que ahora Estaban dispuestos A morir Precisamente Lo que vieron Que el Señor Había Resucitado Y como le vieron Resucitar Dijeron Wow Esto es cierto Esto es verdad Ahora estoy Dispuesto A morir Por esto Entonces Ese es El testimonio Y ese testimonio No se puede echar Por fuera No se puede echar A tierra Es el testimonio De cientos De personas Que quedó Escrito Que quedó Plasmado Y es imposible Que cientos De personas Se pongan De acuerdo En un mismo Instante Para engañar A todo el mundo Que una persona Quiera engañar A muchos Es otra cosa Pero que muchos Se pongan de acuerdo Para engañar A otro Tanto Es muy difícil Y más aún Cuando había Pena de muerte Para ellos Más aún Cuando iban a ser Perseguidos Entonces Si estaban Escondidos Por temor A ser muertos Y ahora Al poco tiempo Ya están dispuestos A morir Era porque Se habían convencido Y habían visto Con sus propios ojos Al que había Resucitado De entre los muertos Y por eso ahora Ya no les importaba Morir Ahora estaban Dispuestos A dar la vida Porque entendían Que si Él resucitó Ellos también Serían Resucitados En poder Me hago entender Entonces Apocalipsis Dice Bienaventurado El que lee El versículo 3 El que lee Y los que oyen Las palabras De esa profecía Y guardan las cosas En ellas escritas Porque el tiempo Está cerca Mire ¿Qué sucede Con el que lee Oye Y guarda Las palabras De la profecía Es un que Un bienaventurado Un bendecido Si Está en bendición Por tanto No se trata De que le tengamos Terror Y pánico Al apocalipsis Más bien Se nos insta A leer A escudriñar Y a guardar Las palabras Allí escritas Si Porque somos Bienaventurados Por tanto Es la importancia De lo que estamos Viendo allí En apocalipsis Entonces les dije Que fuéramos Apocalipsis Capítulo 2 Versículo 18 Es uno de los Es uno de los Mensajes contundentes A la iglesia De Teatira ¿Qué era Teatira? Teatira era una ciudad Una Una gran ciudad Que Tenía mucha Mercadería Pero Parece ser que Su economía Más influyente Y más importante Si Era haberse Convertido En una ciudad Meramente Idolátrica Si Allá Habían dos Grandes Templos Uno De Júpiter Y otro De Artemisa Y había Adoración Continuo A estos Dioses Principales De los Griegos De hecho Se practicaba Allá Comúnmente Se practicaba Lo que días Atrás Yo les he hablado A ustedes De la prostitución Sagrada ¿Se acuerdan? Les estuve hablando Días atrás De esta De esta práctica Abominable Que el Señor Había prohibido En medio De Israel Que la practicaban Las demás Naciones A través De sus Sacerdotes Y aquellas Vírgenes Que eran Entregadas Para el cumplimiento De la prostitución Idolátrica Y Teatira Era un centro De la idolatría ¿Si? Un centro De idolatría La mayoría De las personas Llegaban allá Era sencillamente A adorar A los dioses Llegaban A hacer todo esto Entonces Era una ciudad Que parece ser Su economía Se movía Era alrededor De la Idolatría Y para eso Había cantidad De banquetes Y de festividades Y todo esto Y la mayoría De todos estos banquetes Y fiestas Que se hacían Tenían un propósito A traer ¿Si? Mucha gente Para participar De ellos Eso era economía ¿Si? Pero todos estos banquetes Dedicados ¿A quiénes? A los dioses Obviamente Entendemos Que detrás De estos dioses Estos no son dioses Reales Sino que detrás De estos dioses Se mueven Son demonios ¿Si? Es el engaño De los demonios Entonces Ahí es una adoración A los demonios En realidad Hay una adoración A toda A toda esa cuestión Satánica ¿Si? La gente piensa Que está adorando A sus dioses Que está adorando A sus imágenes Pero detrás De todo esto Hay el engaño Demoníaco Hay el engaño Satánico Y cuando una persona Adora a una imagen Adora a un dios A un santo Lo que sea Lo que está haciendo Es que en realidad Si le pide a un santo Algo Le está pidiendo Es a un demonio O con eso Hoy Nuestros En nuestro En nuestra Occidente En nuestra Región De occidente No se ve tanto La La cuestión A Júpiter O Artemisa O a todos estos dioses Pero si A diferentes santos ¿Si? A San Benito A San Pepito A San... Bueno Yo no se Cuantas cosas ¿Si? A San Antonio Dame novio San Benito Que sea bonito ¿Si? Como dice Como sigue diciendo El otro Bueno Ya se me olvidó El otro ¿Si? Cuando termina Dicen Dámelo pues ¿No? Pero ya Ya se me olvidó ¿No? Entonces le piden A uno Le piden A la otra O a una virgen Usted no nota Que hay una cantidad De vírgenes Si supone Supuestamente María es una sola Porque hay tantas Vírgenes ¿De dónde salen Todas ellas? Pues todas ellas Sencillamente Eran anteriormente Representación De todas esas Divinidades Que tenían En Grecia Y que tenían Todos estos pueblos Cantidad de divinidades Que ahora Les dan otros nombres ¿Si? Con diferentes nombres Por tanto Cuando una persona Pide a un santo O invoca a un santo O a un A María Creyendo que ella Es la mediadora ¿Si? Entre Dios Y nosotros Creyendo que ella es Entonces lo que está Haciendo es por el engaño Está pidiendo A los demonios Escúcheme bien esto ¿Si? Entonces la persona Está adorando Está pidiendo Está clamando Es a los demonios Y nosotros lo que hacemos Es clamar Al Padre ¿Por medio de quién? De Yeshua Nuestro Señor Él es nuestro abogado Amén Por eso No hay otro mediador Dice la palabra Porque hay un solo mediador ¿Cuántos hay? Entre Dios Y los hombres ¿Quién? Jesucristo hombre Yeshua Mesías ¿Si? Yeshua Mesías El hombre Él Él es el mediador No dice que haya dos Ni tres Y la Biblia Y la Biblia Es certera Por tanto Cuando una persona Va y busca Otro Otra Otra imagen O algún Otro intermediario Que no sea Yeshua Está buscando Es a los Demonios ¿Ok? Eso fue lo que le pasó A un al rey Saúl Que quiso consultar A Dios Y como Dios No le escuchaba Fue consultó A una Hechicera A una divina Y terminó Fue consultando ¿A quiénes? A los demonios Y estaba prohibido Que consultaran A los muertos Estaba prohibido Que hicieran todo eso Porque detrás De todas esas prácticas De hechicería De consulta a los muertos De leer Las cartas El tarot Y cantidad de cosas De esta Lo único que hay Es el engaño demoníaco Son todos los demonios Que ellos reciben Es toda la adoración A través de toda esa clase De culto A través de toda esa clase De prácticas Por eso Tenemos que dejar Toda esa clase De prácticas Si en algún momento Aún están en nosotros ¿Amén? 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 Porque lo que está haciendo Es adorar a los demonios Entonces dice acá 2.18 de Apocalipsis Y el ángel De la iglesia En Teatira Escribe esto Mire El ángel De la iglesia En Teatira Era una región Nosotros debemos entender Que sobre las regiones Sobre las regiones Ciudades Y países El Señor pone ¿Qué? Ángeles Así como también Satanás Tiene sus potestadas Y sus gobernadores Sobre las Sobre las ciudades Y países Es decir que Sobre Teatira Había un ángel Dispuesto de parte De Dios Y el ángel Algunas versiones Aclaro que Algunas versiones De la Biblia En español Dicen Escribe Esto al ángel De la iglesia En Teatira ¿Cierto? O sea Imagínense Yo lo voy a escribir Al ángel O sea Juan le iba a escribir Al ángel No Algunos dicen Que ese ángel Era el pastor De esa iglesia No El texto griego Literalmente dice Y el ángel De la iglesia En Teatira Escribe esto Y que fue lo que Escribió el ángel Así dice El hijo De Dios Ojo con eso Entonces El ángel Asignado De parte Del eterno Dios Sobre aquella Gran metrópolis Sobre aquella Gran ciudad Conocida como Teatira Le está Revelando A Juan Lo que Se ha Decretado Sobre quien O sobre lo que Se está diciendo Sobre quien Sobre Teatira Entonces Es el ángel Si Que está Revelando esto Y dice Así dice El hijo De Dios Mire lo que El ángel Simplemente hace Es escribir Dar a conocer Si Lo que dice Quien El hijo De Dios Quien es el hijo De Dios Yeshua No podemos Nunca Dudar de esto Yeshua Es el hijo Del Dios Altísimo Así dice El hijo De Dios El que Tiene sus ojos Como llama De fuego Y sus pies Semejantes Al bronce Brillante Sus ojos Como llama De fuego Le describen De esa manera Dando a entender Que no hay Nada oculto Para Yeshua Para nuestro Señor No hay nada Oculto Llamas Como de fuego Significa Mis amados Que su visión Para él No hay nada Oculto Él conoce Lo más Íntimo De nuestros Pensamientos Aún el pensamiento Más secreto Que usted Crea tener Está descubierto Delante De él Por tanto Esto nos debería Nosotros a poner A reflexionar Día a día Porque nosotros Pensamos que nos Ocultamos de los Hombres Y de los Hombres Nos podemos Ocultar Y yo puedo Hacer cosas En secreto Y ocultarme De las personas Y nadie Me ve Yo puedo Estar haciendo Mil cochinadas O mil cosas Indebidas Y nadie Me está Viendo Nadie Pero apenas Nada más Y nada menos Que apenas Me está Viendo El Señor El que Me va A juzgar Porque es Que ninguno De ustedes Me va A juzgar A mí A mí El que Me va A juzgar Es el Señor Dice La palabra Que a Yeshua Se le ha Entrado Se le ha Entregado A él Todo juicio A él Se le ha Entregado Todo juicio Y por tanto Como él Conoce Los corazones Él es El que Pesa Los corazones Y conoce El pensamiento Más íntimo Suyo Y mío Y todo lo que Nosotros Podamos hacer En secreto Está descubierto Para él Por eso Nosotros Debemos aprender A andar Recto Delante Del Señor Entendiendo Esta verdad El que Tiene ojos Como llama De fuego Eso habla Mis amados Que para él No hay nada Oculto Absolutamente Nada Por eso Si la persona Piensa Que porque Nadie La está Viendo Está Haciendo Sus cosas Y que por eso Puede continuar Pues está Muy equivocado Porque esa persona No ha entendido Que todo Está siendo O todo Está quedando Escrito Y el Señor Lo conoce Que todo Por eso En público O en secreto Siempre debemos Comportarnos Como hijos De Dios Sabiendo Que el que Tiene ojos Como llama De fuego Tiene su mirada Sobre nosotros Y por eso Le dice esto A la iglesia En Teatira Por eso Es el mensaje Que es dado Por medio del ángel A la iglesia Ojo El Hijo De Dios El que Tiene ojos Como llama De fuego Dice esto O sea Que lo dice Con conocimiento No hay nada Que se oculte Del Señor Nada Es Nada Por eso Es que Al Padre Eterno Determinó Entregarle Todo el juicio A quien Al Hijo Dice la palabra Que todo juicio Ha sido Entregado Al Hijo Quien es el que Va a juzgar Todas las cosas Y el que va a juzgar A todos los hombres El Hijo De Dios Es el único Que tiene la capacidad De hacerlo Por eso El Padre Le ha entregado Todo a el Y dice acá El que tiene ojos Como llama De fuego Y sus pies Semejantes Al bronce Brillante Dice esto Conozco Tus obras Tremendo Eso Conozco Tus obras Que se escapa Del Señor Que se escapa Del Señor Es la primera Advertencia Que le hace A esta iglesia Conozco Tus obras Y hoy el Señor Nos dice Conozco Tus obras Sean buenas O sean malas El Señor Lo conoce Todo Conozco Tus obras En este caso Empieza A describir Algo Bueno Inicialmente Conozco Tus obras Conozco Tu amor Tu fe El Señor Conoce Nuestra fe Si o no Conoce Nuestro amor El sabe Que clase De amor Tenemos nosotros Por eso Por eso Él puede Decir Si hemos Perdido El primer Amor Como también Lo dice A las iglesias Tengo Contra ti Que has Perdido Tu primer Amor Tengo Contra ti Que has Perdido Tu primer Amor Porque Él conoce Nuestras obras Él conoce La clase De amor Que es Nosotros Él conoce Nuestra fe Si nuestra fe Se ha quedado Chiquita Y no crece Porque la fe Si bien la fe Es como un pequeño Grano de mostaza No se trata Que se quede De esa forma Porque El grano de mostaza Es la semilla Más pequeña Pero cuando se siembra Posteriormente Llega a ser La hortaliza Más grande Y el propósito Es ese Que nuestra fe Que empieza Como una pequeña Semilla de mostaza Empiece a que Crecer Grandemente Y Él conoce Tu fe Él conoce Mi fe Él conoce Si estamos Dependiendo O no de Él Recuerde que La fe La emuná Es la fuerza De agarre Con la que yo Me sujeto De Él Con la que yo Estoy confiando Y cada día Mi emuná Debe crecer Cada día Se debe hacer Más fuerte Me debe ejercitar Más Y más En la fe Y mi fe Debe ser más fuerte Cada día Debe crecer Poderosamente Para que nada Ni nadie Me arranque De la mano Del Señor Amén Debe crecer Mi fe Conozco tu fe Conozco tu servicio Él sabe Como nosotros Servimos a Él Si le servimos O no le servimos Y conozco Tu perseverancia Y sé Y sé que Tus obras Postreras Son más Que las primeras Es decir que Esta iglesia Era una iglesia Que se esforzaba En las buenas Obras Porque si bien Escúcheme bien Nosotros no somos Salvos por obras El hecho De ser salvos Por la gracia Del Señor Nos lleva A hacer Buenas obras Me hago entender No somos Salvos Por obras Pero los que Son salvos Hacen Buenas obras En el Señor Entonces tus Obras postreras Son más Que las primeras Entonces Le está Exaltando El Señor Inicialmente Pero había Una cosa En la que Estaba fallando En que Nada de esto Sirve Si fallamos En algo Como eso No estaba Diciendo el Señor Que no siguieran Haciendo esto Tenían que Seguir haciéndolo Pero tenían Que mejorar Y dice aquí Pero tengo Contra ti Contra ti Mire En contra De ti Es un juicio En contra De ti Que toleras A esa mujer Jezabel Quien dice Ser profetiza Y enseña Y desvía A mis siervos Con fornicación Comiendo De lo que Se ofrece En sacrificio A los ídolos Tengo Contra ti Que toleras Si hay algo Que el eterno Dios No quiere De nosotros Es que nosotros Nos volvamos Indiferentes O permisivos Ante que Ante el pecado A medida que Nosotros Conocemos Del Señor A medida que Tenemos el Conocimiento De la palabra Somos responsables De ella Y no puede ser Que nosotros Nos constituyamos En personas Permisivas Tolerantes Del pecado Si Una iglesia Que hacía Buenas obras Una iglesia Que amaba Una iglesia Que tenía fe Una iglesia Que servía Una iglesia Que perseveraba Una iglesia Que cada día Sus obras Eran mayores Que las primeras Pero tenía Un problema Toleraba El pecado Toleras Esa indiferencia Ese ser Permisivo Y se toleras A esa mujer Jezabel Quien dice Ser profetisa Cuando el texto Griego dice Quien dice Ser profetisa Era porque No lo era Ella decía De hecho El texto griego Dice Dice literalmente Ella dice Ser profetisa Para sí misma Para sí misma Dice ser profetisa No era Y ese es el problema Que hoy vivimos Aún en la actualidad Estamos viendo Eso en la iglesia En gran parte De la iglesia Muchos autodenominados Profetas Y apóstoles Y se autodenominan Profetas Y están convencidos Que lo son Y dicen ser profetas Y dicen ser apóstoles Y lo único Que sucede Es que están Engañando A la iglesia Y el problema Es que la iglesia En general Se ha convertido En tolerante Se ha convertido En indiferente Permisivo Y permite Que esos autodenominados Apóstoles Y profetas Engañen Y engañen Y engañen Y engañen A la iglesia Y a la gente Y el Señor dice Tengo contra ti Y mire Y esa permisividad Y esa tolerancia De los falsos profetas Y los falsos apóstoles Es algo que el Señor Tiene en contra De aquellos Que lo permiten Nosotros como iglesia No podemos permitir Estas situaciones Nosotros no podemos Tolerar el engaño No podemos tolerar Que alguien Si se levante Para destruir Para engañar Diciendo que es profeta Porque es que ese es El título que usan Soy profeta de Dios Soy apóstol de Dios Y usan los títulos Sencillamente para engañar Y el problema Es que la iglesia En general Se rinde Ante esos títulos Y se vuelven Alcahuetas Si De una iglesia Alcahueta Y el Señor Dice Tengo contra ti Que toleras A esa mujer Jezabel Quien dice ser Profetiza Y como Y como decía Ser profetiza Entonces ella Había tomado Para sí misma La La ventaja De que De enseñar Ah Como es la profetiza Viene la profeta Wow Viene la profeta Y empieza Y empieza a enseñar Cantidad de cosas Que no son Con su título De profeta O de profetiza Empieza a enseñar Una cantidad De cosas Que no son Porque como Para eso se dan Los títulos Para tener Para tener como El estatus Para poder Empezar a enseñar Y esa enseñanza Lo único que hace Es que Desviar Mire dice Que a quien dice Ser profeta Y enseña Y desvía Es decir Que esta mujer Con su enseñanza Lo que hacía Era que Desviar No sé como Está en su biblia Traducido Si dice Desvía O que dice Enseña y que Y seduce Bueno La traducción De seducción Ahí digamos Que es correcta Si Sin embargo La palabra griega Que aparece allí Literalmente Significa Hacer Descarriar Si Hacer A alguien Vagar Hacer Descarriar O extraviar A alguien Con engaño Si Cuando yo le hago Extraviar O hago Descarriar A alguien Por medio Del engaño Esa es la palabra Que aparece allí Ok Entonces Si seduce Si no que la mayoría De la gente Podría tomar eso Como una seducción De tipo Sexual Pero la palabra Allí es Hacer Descarriar O hacer Desviar Por medio Del Engaño Ok Entonces por eso Yo lo traduzco Enseña Y desvía Porque con su enseñanza Lo que provocan Era que Que la iglesia Que Se desviara Ese es el problema De los falsos profetas Ese es el problema De los falsos apóstoles Que continuamente Sus enseñanzas Llevan A una sola cosa A hacer Desviar A quien A la iglesia Y con el título De profeta Encima Con el título De profeta Acuesta Llevan a la iglesia Al descarrilamiento Llevan a la iglesia A vagar Llevan a la iglesia A simplemente Estar dando Vueltas Como personas Que están perdidas Entonces dice acá Y enseña Y desvía Y mire que Lo más tremendo A quien Enseña y desvía A quien es A mis siervos Ojo Es decir Que no eran Simplemente Miembros O personas Que uno diga No es que Pues que son personas Que de pronto No tienen mucho Conocimiento No A mis siervos Es decir Personas Que tenían Conocimiento De la palabra Que conociendo La palabra Se dejaban Influenciar Por esa enseñanza Terrible esto Porque una cosa Es que uno Engaña Personas Que apenas Están empezando En el camino Del Señor Y otra Es que uno Engañe Personas Que ya Tienen Recorrido Y tienen Conocimiento Del Señor Y eso Es lo que Pasa Usted ve Hoy que La mayoría De los falsos Apóstoles Y los falsos Profetas Son seguidos Por una cantidad De ministros Y siervos De Dios Usted los ve Y los ve Y todos ellos Van detrás Del engaño Y lo más tremendo Es que copian Ese tipo De engaño Lo copian Y lo copian Y lo duplican Entonces Estos de acá Engañan a estos Y estos engañan A estos Y así Hasta las líneas Más inferiores Y se vuelve Eso una cascada Terrible Y por eso Vemos hoy esto Si Y claro Como estos siervos La seguían Entonces de una U otra manera Ella se sentía Con que Con la autoridad De seguir haciéndolo Ah pero es que Mire que son Siervos de Dios Que las que están Siguiendo Es que son Los siervos De Dios Que están Siguiendo A esa mujer Entonces parece ser Que al ser Seguida Por estos Siervos De Dios Entonces Eso le daba A ella Cierto privilegio Y le colocaba Cierto escudo Para que la iglesia No dijera Que Nada Por eso La toleraban Entonces Porque la iglesia De Teatira Toleraba A Jezabel Porque los Siervos De Dios Le acolitaban Todo eso Le acolitaban Y era una situación Bien tremenda Y dice acá Enseñe y desvía A mis siervos En fornicación Comiendo De lo que se ofrece En sacrificio A los ídolos De que se trataba La fornicación Si De participar De todo Lo sacrificado A quien A los ídolos Es decir Que la iglesia De Teatira Tenía una Mezcla Llamémoslo así De cristianismo Y que Y paganismo Que es lo mismo Que hoy se ve Practicaban O sea Tenían la práctica De todo De todo el Mesías La práctica Mesiánica La práctica Cristiana Es decir La práctica En Yeshua Y su palabra Su Torah Pero con Aditamentos De que De lo pagano De lo pagano Y usted ve Que hoy Es igual En la iglesia En general Lo que decimos Ser la iglesia Cristiana Si Es una iglesia Que está Sumergida También En prácticas Que Paganas Y aunque No tenemos O no muchas De estas iglesias No tienen ídolos Porque usted no ve Que tienen a San Pedro O a San Benito O a San Papito O lo que sea Si No tienen A estos santos Si tienen Cosas Que los Reemplazan Para empezar Sus propios Apóstoles Y sus propios Profetas Parece que Fueran ellos A los que hay que Adorar Y sacan una cantidad De cosas Y de elementos Que le enseñan A la gente Que deben Que pueden usar Como para 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 Tener Bendición Entonces por eso Usted ve a una Pseudoprofeta Por allí Que ella Supuestamente Era artista Y practicaba La brujería Cara de bruja Si tiene Eso Si Y la tiene Bastante Usted la ve Y usted dice Uy señor Parece una bruja Si Ella dice En su página Web oficial Que ella Antes era Artista Y ella Incluso Promociona Sus cuadros Dice que Cuando ella Pinta Los famosos Cuadros De que ella Pinta Queda impregnada El poder De Dios Sobre esos Cuadros Y ella Pinta Ángeles Y cuando Usted Le compra Un cuadro A ella Y lo Lleva A su Casa Apenas Usted Lo pone En su Casa Esos Ángeles Empiezan A manifestarse En toda Su Casa Eso Se llama Adoración A los Ángeles Adoración Y eso Lo hacían Anteriormente Adoraban Ángeles Y eso También Fue Condenado Si Entonces Los ángeles Están Allí O los Aceites Esenciales Que ella Vende Que los Aceites Cuánticos Le ponen Están Nombres Si Y el Aceite De la Prosperidad El aceite Para la Sanidad Y el aceite Para una Cosa Y para Otra Lo único Que le Falta A ella Es ponerse La Escoba Y Volar Es Lo Único Si Y así Otra Cantidad De Personas De Esto Y Entonces Los Chicles Ungidos La Manguera Ungida La Bofetada Ungida Las Escobas Ungidas El Yo no sé Que cosa Ungido O sea Una Cantidad El Asador Ungido Si Un Asador Y lo Prenden Allí Que Venga A Quemar Sus Pecados Allí Y La Gente Se Asoma Ahora Descargue Todos Sus Pecados Están Consumiendo Sus Pecados En Un Asador Entonces Uno Dice Señor Que Cantidad De Cosas Si La Piscina Ungida Si Para Para Hacerse El Bautismo De Nahamán Que Siete Vez Se Tienen Allí Que Que Meter Una Cantidad De Cosas Y Uno Dice Que Es Todo Esto El Pañuelo Ungido El Saco Ungido Y Yo No Sé Cuántas Otras Cosas Y Nos Inventamos Una Cantidad De Cosas Terribles Con Lo Único Que Hacemos Es Engañar Pero Entonces Un Pastor O Un Ministro O Un Profeta De Esos Un Apóstol Practica Esto Y Eso Empiezan A Lloverle Gente Y Esos Son Multitudes Entonces Los Otros Siervos Los Ministros Ven Eso Y Dicen Uy Ahí Está La Clave Y Empiezan A Imitar Lo Mismo Empiezan A Hacer Lo Mismo Entonces Aún Van Más Allá Si Este Sacó Esto Entonces Yo Voy Lo Mismo Que Se Vivía En El Tiempo Del Apóstol Juan Eso No Ha Cambiado Es Lo Mismo Si Es El Mismo Perro Con Diferente Bozal Sencillamente La Misma Chanda Con Diferente Bozal Allí Está Es Lo Mismo Y Sigue El Engaño Y El Engaño Llevando Todo Eso Entonces La Iglesia Que Debería Ser Una Iglesia Santa Una Iglesia Pura Una Iglesia Sin Mancha Una Iglesia Libre De Toda Esta Maldición Si Está Permeada Permeada Entonces Lo Que Sucedía En Teatira Era Eso Querían Vivir Hacían Buenas Obras Vivían El Amor La Fe El Servicio La Perseverancia Todas Las Cosas Que Tiene Que Vivir La Iglesia Como Tal Pero A Eso Le Añadían Que Participaban De Todos Es Sacrificios Que Se Hacían En Teatira Claro Como Era Lo Más Evidente Era Lo Que Más Se Veía Y Eso Dejaba Que Plata Porque Estas Regiones Escúcheme Bien Dependían Mucho Económicamente Del Lucro Que Se Generaba Por Medio De Esas Prácticas Idolátricas De Hecho Hay Lugares Aquí En Colombia Hay Lugares Hay Ciudades Que Son Meramente Idolátricos Y La Gente Los Visita Y Esos Lugares Gran Parte De Su Economía Depende De La Venta De Imágenes Y De Todas Estas Cosas Todas Esas Cosas Una vez Yo Estuve La Primera Vez Cuando Fui A Chiquinquirá Me Invitaron A Predicar A Chiquinquirá Mire Yo Llegué A Ese Sito Yo Les Voy A Ser Sincero Se Sentí Mañana Salía A Caminar Quería Conocer Dios Mío Me Fui A La Plaza Central De Esa Ciudad Y Yo No Les Voy A Mentir Eran Cientos Cientos De Carros Y Era Una Cantidad De Curas Sacerdotes Ahí De Curas Alrededor En Las Calles Todo Si Y Todos Pasaban Los Carros Y La Gente Pasa Por Ahí Precisamente Para Que Les Echen El Agua Bendita Y Hay Todos Y Cientos De Carros Y Echen Y Hermano Había Allá Hay Más A Mí Me Daba La Impresión Que Había Más Templos Católicos Que Casas Usted Va Y Es Una Por Cada Casa Hay Diez Templos O Cosa Y La Cantidad Y Usted Anda Por La Plaza Central Y Solo Ve Imágenes Y Santería Puras Imágenes De Santos 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 De Todos Supuestos Santos De Toda Clase De Todo Y Esto Le dan Promoción Lo Lleva Usted En Combos Lo Lleva Como Sea De Que Depende La Economía De Esto Prácticamente De Eso A Pablo Le Pasó Eso A Pablo Llegó Una Vez A Cierta Región Si Y Empezó A Predicar Y Cuando Empezó A Predicar La Gente Empezó A Convertirse Y Esa Región Dependía Casi Económicamente De La Venta De Las Estatuas Que Se Hacían De La Diosa Diana Que Se Hacían En Que En Plata Eran Estatuas De Plata Usted Imagina Si hoy La Plata Es Costosa Como Era Costosa En aquel Entonces Mucho Más Porque Era Más Difícil La Extracción Y Eran Puras Estatuas De Plata De Diana Y Cuando Empezaron A Convertirse Entonces Empezaron A Dejar La Idolatría Y Cuando Dejaron La Idolatría Ya No Se Vendían Las Estatuas Y Que Pasó Con Pablo Le Hicieron Un Juicio Cierto Porque Hubo Un Alboroto De hecho Dice La Biblia Y Se Formó Un Alboroto En La Ciudad Porque La Ciudad Dice La Biblia Dependía De La Venta De Las Estatuas De Diana De Artemisa De Esa Diosa Y La Gente Ya No Era Un Negocio Porque Se Estaban Convirtiendo Así Mismo Era Antiatira Como Como Gran Parte De Su Economía Dependía De Todas Estas Cosas Idolátricas Entonces La Iglesia Creyó Que Participando De Esto Entonces Que Podemos Ganar Más Mire El Engaño Ahora El 31 De Octubre Que Pasó Usted Vio Pudo Ver Muchas Iglesias Yo Pude Ver De hecho Aún Se Publicaban Si Gran Día De Celebración De Los Niños Y Un Pastor Decía Traigan A Sus Hijos Disfrazados Tranquilos Que No Lo Van A Traer Disfrazados Para El Mal Porque Después De Que Entren Por Esa Puerta Acá Están Revestidos Del Señor Entonces Piensan Que Disfrazar A Los Niños Y Llevarlo A La Iglesia De Esa Manera Están Contrarrestando Al Mundo Pero Que También Siguen La Tradición Porque Es Que El Niño Quiere Quiere Disfrazarse Y Una Cantidad De Cosas Y Los Niños Iban Llegando Allí Disfrazados Y Que Van A Celebrar El Día Del Niño Usted Cree Que Un Niño Va A Marcar La Diferencia Si El Día 31 De Octubre Lo Disfrazan Y Lo Llevan Si Simplemente El Lugar Pero No Va Marcar La Diferencia No Va Entender Que Está Participando Realmente De Una Fiesta Dedicada A Los Demonios Porque Usted Dirá Que Hay De Malo De Disfrazar A Un Niño Es Porque Está Practicando Está Haciéndose Partícipe De Una Fiesta Que Tiene Como Base Lo Demoníaco Y Lo Satánico Ojo Con Eso Es Que Satanás Se Viste De Ángel De Luz Ojo Con Eso Satanás Todo Viste De Ángel De Luz Tan Lindo El Niño Es Que Mire Vestido De Ángel De Luz Claro Es Un Engañador Y Él Siempre Va Mostrar Las Cosas Como Buenas Eso No Hay Nada De Malo Pero Este Tipo Si Es Bien Exagerado Si Como En estos Días Le dijo Otro Pastor Me De Otro Pastor Me Dijo Ay Por Estoy Hablando Con Un Pastor Y Me Dijo Ay Es Que El Problema Pastor Carlos Rabada Es Que Es Muy Extremista Para Lo Que Participe En Esas Actividades Que Ay No Eso Ya Se Va Al Extremo Si Le Decía Me Decía Un Pastor Le Decía Otro Pastor Acerca De Mi Yo Bueno Prefiero Que Me Digan Extremista Y No Prefiero Que Y No Que Me Digan Tengo Contra Ti Que Toleras El Pecado Prefiero Eso Prefiero Que Me Digan Que El Hombre Diga Que Soy Extremista A Que Dios Diga Que Yo Tolero Permito El Pecado Que Soy Indiferente Ante El Pecado Si Entonces Decían Eso Y Yo Bueno Está Bien Si Eso Es Lo Que Quieren Opinar De Mi Que Soy Un Extremista Que Para Mi Todo Es Malo No Es Que Yo Tengo Discernimiento Y Yo He A A Entender Que Lo Bueno Y Que Es Lo Malo Y Para Eso Está El Espíritu De Dios En Mi Para Poder Saber Discernir Claramente Esto Es Bueno Esto Es Malo Amén Iglesia Amén Iglesia Entonces Dice Acá Que Esta Mujer Enseñaba Y Desviaba Nada Menos Y Nada Más Dice El Señor A Mis Siervos No Era Cualquiera Al Que Estaba Desviando A Los Siervos Del Señor Los Desviaba Por Medio De La Fornicación Esa Fornicación Ahí Es Espiritual Porque Es La Fornicación Es decir Es Untarse Espiritualmente Es Participar De Estas Cosas De Estas Condiciones La Fornicación Como Tal Se Define Bíblicamente Bíblicamente Si Lo Vamos A Ver Desde El Caso De Una Pareja Como Todo Acto Indebido Por Fuera Del Matrimonio Si Todo Acto Que Este Por Fuera Matrimonio Es Incorrecto Decir Que La Fornicación Es Tener Sexo Antes Del Matrimonio O En El Noviazgo Esa No Es La Definición Correcta De Porneia Porneia Significa Porneia Fornicación Si Significa Todo Acto Indebido Que Daña Lesiona El Matrimonio La Unión Sagrada Por Tanto El Señor Nos Ve a Nosotros Como Como Si Estuviéramos Unidos A Él Desposados Recuerde Que Esto Hay que Verlo Desde La Perspectiva Hebrea Los Hebreos Tenían Que Cuando Una Persona Un Hombre Iba A Tomar Una Mujer Lo Primero Que Hacía Era El Desposorio Y El Desposorio Significaba El Compromiso Que Adquiría El Hombre Con La Mujer Y La Mujer Con Quien Con El Hombre Aunque Hasta Ese Momento No Habían No Habían Tenido Que Ningún Tipo De Relación Sexual Allí Estaba El Hombre Se Iba Le Dejaba Unas Arras Le Dejaba Un Buen Sustento Porque Va a ser Su Esposa La Tiene Que Sustentar Le Dejaba Sustento Mientras Él Iba A Construir Todo Para Luego Tomarla Y Que Y Llevarla A Poderle Ofrecer Que Algo Donde Estar Y Durante Y Cuando Se Hacía Ese Desposorio Desde Ese Momento Ya Esa Mujer Pertenecía A ese Hombre Y Ese Hombre A esa Mujer Y No Podían Ninguno De Los Dos Ser Infieles Por Eso Cuando José Y María Si Son Visitados Por El Ángel Que Se Les Anuncia Que María Está En Estado De Cinta Por Gracia Del Espíritu Santo José La Quería Dejar Porque Ellos Estaban En El Estado De Que De Desposorio Si Se Suponía Que Ella Le Tenía Que Ser Fiel A Él Y Él A Ella Y Él Se Dio Cuenta Que Estaba En Embarazo Entonces Le Iba A Dejar Esta Me Fue Infiel Y Por eso el Ángel Mismo Le Tuvo Que Presentar A Él Y Decirle No Venga No La Puede Dejar Tiene Que Tomarla Porque El Ser Que Está En Ella Es Santo Es El Mesías Y Ahí Lo Entendió Él Ella No Le Fundir Con El Mesías Para Ser Uno Cuando El Mesías Que Nos Tome Para Él Cuando Sea El Momento Que El Mesías Nuestro Señor Tome A La Iglesia La Tome La Rebate Para Él Tome A Todos Los Que Han Creído En Él Ese Momento Será El Matrimonio Como tal La Unión Total Pero En Ese Momento Estamos Desposados Y Por Eso Se Nos Ha Dejado A Nos Unas Arras Unas Garantías Que Es Quien El Espíritu Santo Y Como Tal Debemos Entonces Comportarnos Porque Si Uno No Se Sabe Comportar En El Tiempo De Desposorio Si Que Menos Se Va A Comportar En El Tiempo De Casado Porque Es En El Tiempo De Desposorio Por Eso Si Usted Se La Hacen Estando De Novios Donde Porque Por No Los Novios Siempre Quieren Mostrar Que Lo Mejor Si O No Lo Mejor El Novio Siempre Quiere Mostrar Y Por Lo Tanto Si Usted Se La Juegan En El Tiempo De Novios Ni Me Imagino Ya Cuando Sean Casados Por Eso Si En Lo Poco Somos Fieles En Lo Mucho Seremos Puesto Si En El Desposorio Somos Fieles Estaremos A El Amén Cuanto Le Alaban Estaremos Con El Por Tanto La Fornicación Allí Significa Eso Y Nosotros Como Iglesia Estamos Desposados Hacia El Mesías Y Estamos Esperando La Consumación De Esa Gloria Pero Ya Estamos Desposados Por Eso Nosotros Debemos Comportarnos Como Una Novia Limpia Y Sin Mancha Delante Del Señor Si Pero Acá Dice Enseña A mis Siervos A Formicar Claro Hacían Actitud Hacían Actividades O Hacían Cosas Que Mezclaban Que Llevaban A Contaminarse Con Las Cosas Idolátricas Y La Iglesia Muchas Veces Está Así Entonces La Persona Tiene Su Esposo Pero Por Acá Le Está Colocando Los Cachos Con Otra Si Está Colocando Acá Los Cachos Lo Está Haciendo Infiel Eso Es Y Muchas Vezes La Iglesia Juega A Eso Y Nosotros Estamos Llamados A Hacer Que Limpios Ahora Ahora Bien En El Caso De Jezabel Dice La Palabra Esa Mujer Jezabel Jezabel Quien Era Jezabel Si No Se Sabe A Ciencia Cierta Si Esta Mujer De La Que Se Habla En Apocalipsis Haya Sido Una Mujer Como Tal Físicamente O Era Una Figura De Lo Que Estaba Sucediendo En La Iglesia Pero Fuera Lo Que Fuera Una Cosa Era Cierto Que Estaba Dañando A La Iglesia Ahora Si Era Una Persona O Era Una Figura De Todas Maneras Para Ellos Como Hebreos Como Judíos Por El Caso De Juan Como Un Judío Entendían Lo Terrible Que Había Sido Y Lo Nefasto Que Había Sido Un Personaje Llamado Jezabel Para El Pueblo De Israel En La Antigüedad Quien Fue Jezabel Recordemos Fue La Esposa De Quien Del Rey Acap Dice La Palabra Que El Rey Acap De Todos Los Reyes Que Hubo En Israel Fue El Peor De Todos Israel Se Dividió En Dos Israel Del Norte Israel Del Sur En El Norte Israel Sur Judá Escúcheme Bien En El Norte En El Sur Hubo Reyes Buenos Y Malos Los Del Norte Todos Los Reyes Del Norte Fueron Malos Pero Acap Le Ganó A Todos Fue Perverso El Nombre Jezabel En Hebreo Ojo Con Esto Significa Es Una Expresión Como En Pregunta Si Como Una Pregunta Cómo Cercar Cómo Encerrar Es Es Decir Que Espiritualmente Lo Que Se Deriva De Ese Nombre Es Siempre Buscar La Forma De Ponerle Un Encierro Un Encarcelamiento A Alguien Y Eso Lo Que Hace Estas Eso Lo Que Hacía Esta Mujer Jezabel En El Tiempo De Israel Cercaba A Israel Y Lo Cercó Y Lo Rodeó De Puros Ídolos De Pura Idolatría Veamos Algunas Cosas Allí De Lo Que Dice Primero De Reyes Capítulo 16 Lo Tiene Primero De Reyes 16 Versículo 30 Dice Y Acaba Hijo De Hombre Hizo Lo Malo Ante Los Ojos De Yahweh Más Que Todos Los Reyes Que Fueron Antes De Él Y Nosotros Hoy Podemos Decir Y Los Que Fueron Después de Él Porque No Hubo Un Rey Más Perverso En Israel Que Acab Fue Nefasto Rey Versículo 31 Porque Le Fue Ojo Con Esto Le Fue Cosa Ligera Como Tranquilo Eso Eso Se Llama Indiferencia Eso Se Llama Tolerancia No Hay Problema Déjelo Hay Que Celebren La Fiesta Halloween Hay Mejor En La Iglesia No Hay Problema O La Fiesta De Navidad Tranquilo No Importa Que Esas Fiestas Tengan Un Origen Pagano Y Satánico De Adoración A Los Demonios No Hay Problema Ahorita Lo Hacemos Como Para El Señor Así Era Y Cuando Uno Toma Las Cosas A Que A La Ligera Entonces No Le Importa Mucho Lo Que Pase Entonces Pueden Levantar Diez Veinte Mil Dos Mil Un Millón De Jezabel Y Tranquilo No Hay Problema Porque Somos Personas Que Tomamos Todo A Que A La Ligera Livianamente Si Porque Para Él Le Fue Cosa Ligera Le Fue Algo Liviano Su Biblia Dice Cosa Ligera Como Dice Cosa Ligera Cosa Liviana Sin Importancia Si o No Lo Dice Así Su Biblia Si No 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 Tuvo Mucha Importancia Andar En Los Pecados De Joroban Hijo De Nabat A Él No Le Importó Si Hay Problema No Sea Tan Fanático Es Que Usted Muy Extremista Este Pastor Carlos Rabat Todo Le Parece Malo Para Él Todo Es Pecado No Tampoco Pastor Carlos Rabat Tampoco Tan Fanáticos Por Favor Y Ese Es El Problema Que Empezamos A Tomar Todo A Que A La Ligera No Hagámoslo Como Para El Señor Así Podemos Ganar A La Gente Hay Que Darle Una Ayudadita La Biblia Dice Ayúdate Que Yo Te Ayudaré Dice Eso La Biblia No Pero Algunos Aunque No Lo Dicen Lo Practican Si Y Quieren Ayudar Siempre Al Señor Pero De Esa Manera Tomando Las Cosas A Que A La Ligera A La Ligera Porque Le Fue Cosa Ligera O Sea Como Sin Importancia Eso No No Era Nada De Malo Andar En Los Pecados De Joroban Hijo De Nabat Sino Que Tomó Por Mujer A Jezabel Hija De Edbal Por Lo Tomó Por Mujer A Jezabel Hija De Edbal Mire Jezabel Hija De Quien De Edbal Era Hija De Un Rey Rey De Quien De Los Sidonios Que Significa Edbal Edbal Significa El Que Está A Favor De Baal Era Hija De Un Rey Que Estaba Que A Favor De Baal Y Quien Está A Favor De Baal A Favor De Satanás A Favor Del Pecado Está En Contra De Dios El Que Está A Favor De Baal Está En Contra Del Eterno Dios En Contra De Yahweh O Estamos A Favor De Dios O Estamos En Contra De Él Y Si Yo Me Pongo A Favor De Un Dios O De La De Pecado Y Soy Ligero Y No Me Importa Y Dejo Que Las Cosas Hacían Así Que Era Lo Que Le Pasaba A Tiatira Es decir Que Tiatira Tenía El Mismo Mal De Quien De Acab Ese Tipo De Cosas Las Tomaba Que A La Ligera Por Eso Tengo Contra Ti Que Toleras Te Parece Algo A La Ligera Eso De La Mujer Jezabel Y Dice Acá Tomó Jezabel Hija De Etbal A Favor De Baal Rey De Los Sidonios Y Fue A Servir A Baal Y Se Postraba Ante Él Es Decir Que Acá Como Rey De Israel Introdujo La Idolatría El Paganismo En Donde En Israel En Su Pueblo Vamos Viendo Ahora Mira Lo Que Dice El Versículo El Capítulo 18 Versículo 19 Dice Ahora Pues Envía Y Convócame Dijo Estas son palabras De Elías El profeta A todo Israel En el monte Carmelo Y a los 450 Profetas De Baal Y a los 400 Profetas De Acera Los cuales Comen De la mesa De quien De Jezabel Quien era la que Sustentaba Y mantenía Todo El sistema Idolátrico En Israel Jezabel Es decir Ella era la que Lleva los Pantalones En vez De ser Acab La Cabeza De su Casa Era Ella Y ella Era la que Mandaba Y la que Decía Y ella Vino Y cambió Todo el Sistema De adoración Al eterno Dios Lo cambió Por un Sistema Idolátrico Y no solamente Perjudicó Acab Sino a toda La nación Porque es que Acab era el Rey Pero ella Era la que Mandaba Ella Es la que Mandaba Y era una Situación Terrible Y mire Cuántos Profetas Tenía 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 850 450 Y 400 Tenía 850 Profetas Todos Alimentados De la Mesa De ella Todos Pagados De la Hacienda Pública Del Reino De Israel Es decir Que los Israelitas Traían sus Ofrendas Sus Diezmos Supuestamente Ahora Los traían Para el Eterno Dios Y todo Eso Se usaba Era para El mantenimiento De estos Falsos Profetas Que lo Único Que hacían Era llevar Al pueblo A la Perdición A desviarse Cada día Y ella Impuso El sistema Idolátrico Ella impuso Toda esta Maldición Y toda esta Aberración Mire Y fue Tal La cuestión Mire Fue Tal El dominio Que tuvo Jezabel Sobre Acab Que la Biblia Nos muestra Un relato Tremendo De como Acab No pudo Hacer algo Y la Mujer Jezabel Se dio Cuenta Dijo Como así Como así Que ese Tipo Es que Acaso No se ha Dado cuenta Que tú Es el Rey Déjamelo En mis Manos Y ella Tomó A ese Tipo Que desafió Al Rey Y le Hizo Algo Terrible Algo Tremendo Y eso Lo vamos A ver Dentro De ocho Días Si Para que Analicemos Porque es que Es todo un Texto Que tenemos Que analizar Allí Y lo Analizamos Para que Entendamos El espíritu De Jezabel Y cuando Veamos Eso Entonces Vamos a Poder Conectar Nuevamente En Apocalipsis Y entender Todo lo Que se Derivaba De eso De Jezabel Ahorita Era la Introducción A Jezabel Si Hoy es Introducción A Jezabel Si Pero es una Cosa Terrible Mis amados Que nosotros Como iglesia Tenemos que Estar atentos Porque como Les digo A Teatira A la iglesia En Teatira En la región De Teatira Se le dio Esta palabra Pero esa Profecía Aún es Que Vigente Y hoy Más Que nunca Porque hoy Estamos siendo Muy permisivos Con el pecado Y hoy Tal vez Podemos Escuchar La voz Del Señor Que habla Claramente Diciendo Tengo Contra ti Que Toleras Esos Falsos Profetas Esos Falsos Apóstoles Esos Falsos Ministros Que están Desviando A mis Siervos Tremendo Eso Y que No Terminemos Nosotros Siendo Desviados La falta De la iglesia Que Vente A Teatira Era su Ligereza No le Importaba Su Indiferencia Ay no No digamos Nada No mejor No juzgue Para que no Sea juzgado Cuidado Toca al Siervo De Dios No diga Nada Deje que Dios Lo juzgue Hoy Permanecemos Así Calle No diga Nada No toque Al ungido De Dios Eso se Llama Indiferencia Tolerancia Al pecado Coloquémonos De pies Por favor